En el mes de enero, Paraguay logró aumentar sus exportaciones de carne a su máximo nivel en 10 años, alcanzando un 30% más en precio y 18% más en volumen. Las exportaciones de carne lograron que ingresen al país 86 millones de dólares. Esto es algo atípico porque enero suele ser un mes difícil debido al inicio del periodo de vacunación, y el inicio del año suele tener un menor movimiento comparado con la temporada alta que va de marzo a julio. Las buenas perspectivas para este año se ven marcadas por el mejor posicionamiento en el mercado ruso y la mejora de los precios. En Paraguay se consume el 35% de la producción nacional y se exporta lo restante. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.